Esos amigos y esas amigas, yo soy S.B.Toblos otra vez de nuevo con ustedes, ahora voy a hacer algo más diferente Yo me he dado cuenta de que mucha gente, tanto como hombres y mujeres que quieren utilizar esta máquina que se llama Brother Esta máquina, si le puedes aquí afocar, camarógrafo que por eso te pago una millonada por cada video Esto se llama Brother, esta es la máquina que vamos a utilizar, así es que yo veo que mucha gente no las puede utilizar Entonces por eso hoy yo les voy a hacer este mini tutorial, espero que les sirva Yo les voy a enseñar como es que se ponen todos los hilos y lo que es la bobina, la bobina de los hilos Y lo que vamos a utilizar en este tutorial es la tijera, vamos a utilizar este hilo y este shortcito, pantaloncito Que eso y con eso más o menos yo les voy a enseñar, pero el propósito de que yo les voy a decir es Cómo es que se pone, cómo es que se levanta el hilo después que se le cae Y cómo es que se pone aquí porque está como medio curiosito, así es que espero que les guste Yo soy Sbeto Blows, por favor compartan el video, denle like y díganle ahí a sus amigos que aquí estoy enseñando Cómo es que se pone este hilo, sale, vámonos pues sale, vamos a comenzar Este hilo se viene, lo vamos a poner así de este lado El hilo tiene que estar que gire de este lado, entonces vamos a introducirlo aquí Aquí tiene un ganchito, aquí lo vamos a pasar por aquí Entonces ya estando el ganchito, así, le vamos a poner por aquí A ver si mi camarógrafo por favor Aquí le vamos a pasar así, abajo, abajo, arriba Aquí hay un gancho que sube y baja Aquí hay un gancho que sube y baja, así es que lo vamos a poner hacia arriba Ya que estando hacia arriba pasamos el hilo de esta manera Lo bajamos, lo bajamos, lo bajamos, lo bajamos, lo bajamos, lo bajamos Hasta llegar hasta aquí abajo Aquí abajo lo vamos a hacer bien profesional con la lengua Así bien, bien profesional Entonces le vamos a mojar la punta Para que vamos a poder introducir el hilo Vamos a poder introducir el hilo Vamos a poder introducir este hilo Entra el hilo y ya llegó así de voladita Ya, entró de voladita Ahora el próximo paso sería Vamos a poner la bobina Esto se quita, estos maquinitas Se quitan de aquí Posteriormente Se quita esta otra, otra, este, otra tapita Se baja Y le vamos a sacar la bobina La bobina Entonces, vamos a ver Tiene un ganchito Y ya sacamos la bobina Ahora Le vamos a poner la bobina Vamos a poner esto así Eso mero así Este Lo vamos a introducir de esta manera Y vamos a girar el hilo Así Que se les caiga dos veces Y este Vamos a girar el hilo de esta manera Y aquí tiene una Una, no sé cómo le dirán Como ranura Ranura yo creo Aquí Entonces lo vamos a pasar Vamos a pasar Aquí de este lado Y entró Y ahí quedó Ahí quedó el hilo Le jalamos Le jalamos Y Y ya quedó Ahí quedó Ahí quedó Entonces Le cortamos Para eso tenemos la tijera ¿Verdad? Pero soy más De voladita con los dientes Así es que Este Ahora vamos a poner esto aquí Vamos a poner Vamos a introducir este hilo aquí Vamos a cortar Un poquito Y Vamos a introducir este hilo Esta cosita Tiene que entrar en un En un ojito Que está aquí Aquí abajo Entonces Ya Ahí quedó Este Vamos a cerrar esto Ahora Ya que está cerrado Vamos a A girar con la mano Para arriba Y para abajo Para que jale El hilo ¿Entiendes? Entonces Aquí Jalo el hilo Para arriba Aquí jalo El hilo Para arriba Entonces vamos a Sacar esto Para eso Entonces vamos a cortar El hilo Al mismo Al mismo nivel Y ahí quedamos Ahora Ahora Vamos a Vamos a tratar De costurar esto Por favor No por favor Sino que Cuando vayan a coser Los que no saben ¿Verdad? Siempre que sea Al revés Al revés Así es como Se pone El pantalón Así es como Se pone El pantalón Pero no Cuando van a coser Tienen que Hacer esto De esta manera De esta manera Entonces Tienen que buscar El doblez El tamaño Del doblez De que lo que Vayan a hacer En el caso Mío La recomendación De mi abuelita Porque lo que Estoy haciendo Es porque Mi abuelita Me lo enseñó Un saludo A mi abuelita Que ella Descanse en paz Si descansa en paz Allá en la casa Lo que pasa Que me dijo Salte de aquí Y ponte a hacer algo Y déjame descansar En paz Entonces yo Bueno Me salí de la casa Y me vine a hacer Este tutorial Aquí En eso Un saludo A mi abuelita Ya iba a posturar Y me di cuenta Que faltaba Esta cosa Entonces yo creo Que Este Lo vamos a Lo vamos a colocar Porque es necesario Yo portar ahí Este Relajeando Con lo que es Las abuelitas Que por supuesto Un saludo A todas las abuelitas Del mundo Ya que Este Ellas son las que Tienen toda la sabiduría Que se necesita Y pues la verdad Pues Es la que me enseñó A mí A coser Me dijo Sabes que Tienes que Aprender a hacer eso Porque 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 si Me entiende Entonces Como ella me dijo Porque si Pues entonces Bueno Yo la voy a dejar En un En un Este En un dedo En un dedo De De gruesor Así es que Vamos a Poner esto aquí Esto se pone Más o menos Así de este De esta manera Aquí hay una Palanquita Mira No sé si me puedes Acercar aquí Aquí hay una Palanquita Que sube Y baja Entonces La vamos a bajar Para que Presione La tela Para que presione La tela Entonces Ahí vamos A costurar Y Eh Vamos a costurar Ahorita Así es que Yo creo que Ya estamos Todos listos Que sea En el Nombre de aquí Que está ahí arriba Que todo salga bien Y ahí nos vemos ¿Vale? Vale pues Entonces Ah aquí Esta palanca Es para Es para Para presionar Para darle gas Y todo eso Disculpen que Ando yo así De esta manera Pero bueno Para eso Así es que Vamos a Proceder Como dice la policía Vamos a proceder Vale pues Le presionamos Y ahí empieza La magia Un Dos Ahí está Empieza la magia Le paramos Le paramos Un ratito Y Volvemos Otra vez Para atrás Y le damos Le damos Otra vez Para atrás Y le seguimos Y le damos Otra vez Para atrás Y Le damos Y le volvemos A seguir Hasta encontrar El otro lado Y ahí quedó Entonces Lo que vamos a hacer Es levantar Esta Esta maquina Otra vez Jalar Vamos a subir Para arriba Esto Jalar Y cortar Cortar Entonces Como pueden ver Ya quedó Ya quedó De esta manera Vamos a ir Para acá Le vamos a cortar Y ahí quedó Y ahí quedó No sé si lo Lo pueden ver Así es que Ahí quedó Amigos Y amigas Gracias por ver Este video Yo soy S.Beto Blows Y cualquier pregunta Déjenme en los comentarios Estos son cosas Que Que a veces Son difícil Que si tú Te encuentras Con una máquina Y son difícil Poner estas cositas Estos hilos A veces uno No tiene de idea Espero que te sirva Y nada Nos vemos En el próximo video Sale Vámonos Bye Después Después de que yo Les haya enseñado Todo esto Si no les funcionó Les recomiendo Que compren Una de estas Estas maquinitas Estas maquinitas Se cosen así Estas son más rápidas Son más prácticas Pero Parece como tiburón Pero si la verdad Sacan el trabajo La verdad Así es que Compren esto Vale pues Entonces Ahí quedamos Con el tutorial Espero que les haya gustado Y nos vemos A la próxima El próximo video Sale Vámonos 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 Vámonos